Tiempo, bueno para los de YouTube, vamos a apostar la ruta, como decíamos, desde Bilbao, desde el País Vasco, hasta Nantes, 746 kilómetros, 10 horas de viaje, vamos a estar manejando este Renault, no este Renault, no este Volvo, perdón, 540 caballos de fuerza, vamos a estar llevando una, que estamos llevando, una pala cargadora mixta, no sé cuánto nos va a pesar, a ver, vamos a fijar cuánto nos va a pesar la pala cargadora, sacamos ahí el GPS, pero si pongo, Ah no, esto era con el 1, porque esto, me muteo o no, era con el 1, a ver, 8 trenadas, ah, se la vanca en el camioncito, se la vanca, se la vanca, se la vanca, se la vanca, precioso Bilbao, Llega como está 100 años, no hay problema, no hay problema, pero bienvenido igual, no conozco a Bilbao, tengo ahí un amigo, que es de Bilbao, vamos a prender ya que estamos, el camión, y los limpia, y las luces, muy bien, Pero dicen que es muy muy bonito Bilbao, Volvo es Renault, exactamente, se transformó en, el Volvo se transformó en Renault, así que bueno, vamos a ir saliendo, despacito, que no sé ni por dónde se sale acá, creo que es por ahí, a ver, hay que seguir el camino de las hormigas, así que vamos a seguir el camino de las hormigas, Según esto, bueno, vamos a seguir por acá, derecho, este caminito, que este caminito nos va a sacar, esperemos que lo saque, esperemos Vamos a ir despacito, si, si, mira, lo saca por acá, había que seguir el camino de las hormigas, había que seguir el camino de las hormigas Me gusta lo del GPS que me marque como si fuera un camioncito, lo mío, y no, y no la flechita, que eso vaya a saber qué mod es, no tengo ni una más pálida idea ¿Qué hay acá? ¿Hay un semáforo o algo acá? Sí, hay un semáforo Un semáforito ¿Qué tal todo, Yuri? ¿Cómo va eso? Todo tranquilo ¿Qué hora es? ¿Ya son las nueve de la noche? ¿Ya cenaste algo o no? Todavía no Acá yo me voy a mandar, obviamente, obviamente me voy a mandar Y que se frene, si yo no salgo nunca Ahí está, perfecto, G-Traffic 0 Ah, no iba a hacer eso, aunque podría, pero no lo iba a hacer ¿Cómo se puede poner el GPS? Ese que tiene el camión ahí, creo que ese viene con el camión mismo ¿Está preparado para girar a la izquierda? ¿Quién me ha preguntado esto? Fede, creo que ese viene, si o si, con el camión Gira a la izquierda ¿Estás estudiando? Me parece muy bien Claro, ustedes ahora arrancan las clases Nuevamente Ahora en septiembre arrancaban Si es que no arrancaron, estarán por arrancar Sigue meterle No cenaste nada todavía ¿Ya tenés pensado que vas a cenar? ¿O todavía no? Creo que no viene nadie, ¿no? Lo que sí voy a hacer Ya lo voy a hacer, como es un camión alquilado Vamos a tirar un poquito El foc para atrás Así se pueden ver bien los retrovisores Si no, no veo un corno No, es un Volvo Fede Un Volvo FH16 Puse el mod del Mercedes MP5 Que es ese Mercedes que no tiene los retrovisores Que los retrovisores están adentro Yo estoy explicando Es una cámara Lástima que tengo que tener nivel 16 Para poder comprarlo Así que bueno Lo que haremos será en un momento Sacar algún préstamo Comprar un camión normal Mantente a la izquierda Y luego También saqué el mod de las paredes y misiles Porque si me iba a mandar por cualquier lado Y también Bueno Cuando juntemos un poco de dinero Sacar otro préstamo Cuando lleguemos a nivel 16 Comprar ese camión El Mercedes es ese que quiero Y el que compremos Quedará para un empleado No, la verdad que no sé Qué es eso, Yuri Esos exámenes Pero qué es Para ingresar a la facultad O son como si fueran exámenes finales Porque acá es distinto Acá vos Cursás una materia Si es una materia Por ejemplo De las que yo estudio Anatomía Que eso es una materia anual La cursás todo el año Si aprobaste los exámenes Pasaste la materia Mantente a la izquierda Y después a fin de año Tenés que rendir el final Toda la materia Así es acá En algunas materias Se promocionan Que eso tenés que sacarte De una nota Para arriba Uy, para la izquierda Tengo que ir yo Yo estoy acá Boludeando No estaba viendo nada Y quizás ahí Tenés un examen final Un poco más accesible De lo normal Ah, de lo que vas a cenar Ah, con no Yo te estaba preguntando No sé Como las recursos De la universidad Me estabas hablando Yo pensé que de eso Me decías Perdón Ah, croquetas Ah, ahí lo leí Perdón, perdón Unas croquetas Sí, sí, muy rico Ahorita a la izquierda No soy de comer mucho De eso Pero muy rico Esas croquetas Perdón, perdón, perdón Flasheé cualquiera Flasheé cualquiera Tengo que dejar las drogas Boludo Hacen mal las drogas Chicos, hacen mal las drogas Croquetas, croquetas, croquetas Sí, sí, sí ¿De qué son las croquetas? A ver ¿De qué puede ser? Croquetas Hacen mal las drogas Hacen mal las drogas Hay pocas drogas Y somos muchos Así que por favor No se metan en las drogas Por favor Se los dice Siempre le digo lo mismo Somos muchos Y hay pocas Qué rico ¿Sabes qué tengo en la comida? Yurí Lo que pasa es que no puedo Entonces Como estoy con la dieta Volví a hacer dieta de nuevo Pero algún día Cuando me dé un gusto Voy a comprar 100 gramos De jamón serrano Y me va a durar Un segundo eso Porque me lo voy a devorar Voy muy despacio Porque No tengo plata Y acá me van a cobrar multas Y Voy a tener que entregar Locote Para pagarla después Qué rico que es Acá le decimos Jamón crudo Me levantó la barrera ¿No? Sí Ahora me levantó Uff Qué caso Acá le decimos Jamón crudo Pero qué cosa rica Que es eso Un sanguchito De ese jamoncito Muy rico Este yo me voy a tirar acá Porque este hijo de su madre No va a frenar Ese es un hijo de puta Un camionero resentido Es Uy ¿Cómo se ve acá? No hermano ¿Qué es eso? ¿Qué flashó ahí? No se ven Por acá Y pasa que acá Es caro Yuri El jamón crudo acá ¿Por qué se ve así? ¿Por el sol será? Acá el jamón crudo De carozo 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 Lo que voy a hacer ahora Que ya hay luz Voy a parar para sacar La foto de portadita Cada 100 gramos Jamón crudo Te salen 200 Más de 200 pesitos Y 200 pesitos No sé cuántos seguros serán Pero que está caro Está caro Está carozo Esto siempre lo pongo así Esa es una fotito portada Uy Una pat ¿Sabes qué? Así la muerdo la pata Así No la voy fleteando No la muerdo Es mi sueño Ese Yuri Si algún día Voy a España Ir al lugar Con una No me lo puedo traer Lamentablemente Pero Y acá se venden Las patas Pero tener eso Qué lindo Que ve esa Afortunados Aquellos que pueden Tener una pata De jamoncito Sí, sí Es caro El jamón crudo Es caro Bastante caro A ver No sé si está Ellen Por acá Escuchando Pero bueno Que Ellen Ahí puede sacar Con la calculadora Cuántos serían 200 mango Cuántos serían 200 en euro Pero serían 2 euros 3 euros No, Ellen 200 pesos Cuántos euros son Es bastante Bastante money No voy a ponerlo Limpia para risa Porque ya para llorar Aquí en España Casi siempre Hay una pata De jamón Uy, qué envidia Loco Ya fue Hay que ir a pasar Navidad a España Y ahí está 2 euros Por 100 gramos Qué lindo Estar ahí en Navidad Patita de jamón Ya está Yo como eso Ceno eso Para Navidad No sé Otra cosa Che, mirá las luces Este mod De luz De solcito Que puse Gráfico Como que Está bueno Pero me molesta Un poco Como se ve Loco Porque no veo Un choto No veo nada No veo absolutamente Nada Pero bueno Esta noche Me toca comer Verduritas revueltas Hay que seguir con la dieta Hay que seguir con la dieta Que la semana que viene Tengo que estar pesando 2 kilos menos Si yo voy a estar bajando De 2 kilos por semana Me corono Igualmente de la semana que viene Tengo consulta con un nutricionista Así que bueno Ahí vamos a hablar un poco Yo me voy a Paraguay Y ustedes vayan a España Vaya Paraguay nomás Bueno Paraguay Me gustaría también conocer Me gustaría volver a Brasil También Me gustaría Me gustaría Me gustaría tantas cosas Sí, 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 sí Arranqué de nuevo Con la dieta No estricta A ver Es comer sano Pasa que venía Mucho delivery Mucha pizza Muchas empanadas Muchas hamburguesas Y bueno Cuarentena No hacía nada Mucha cerveza Yo también Estaba tomando más cerveza Que agua me parece Y nada El lunes pasado Arranqué de nuevo Alimentarme bien Cerveza Voy a tomar una latita Cada dos semanas Y algún gusto De comprar Una pizza Empanada O una hamburguesa También una vez A la semana Una vez cada dos semanas Después también ahorro plata Sí, ¿no? Porque O sea, también El bolsillo Se va secando Cada vez más Si vas pidiendo comidita Pero sí, sí, sí Tengo pancita Joaco Pasa que tengo ahora Yo siento que tengo La pancita Birrera ¿Viste? La panza No de ser gordo Panza de cerveza La chopera Eso tengo yo Y no me voy a poner A hacer abdominales Para bajarla No, ni un pedo Los abdominales Los hago cuando Juego a Fall Guys Y si me caliento Ahí la aprovecho Pero venía Esta cuarentena Venía comiendo lo lindo No había salido A ningún lado Estaba Encerrado En las cuatro paredes Y ahora bueno Empecé a caminar Una horita Todos los días Que me está gustando Ya le agarré El gustito Espero seguir Después lo veo Cristian Después lo veo Después lo veo El mensajito Si Joaco En Instagram Lo respondo Parece que a veces Cuelgo Y me olvido Soy bastante colgado Con ese tema De los mensajes A veces te respondo Ahí al toque Y a veces Te pasa Igual con Facebook Me pasa lo mismo Me pasa que en Facebook Por ejemplo Los que mandan mensajes Tengo que estar yo Entrando a la bandeja Ahí de entrada Porque no sé Por qué me dejaron De mandar las notificaciones Y no sé cómo activar De nuevo las notificaciones Cuando alguien me manda un mensaje Entonces a veces cuelgo Cuelgo, cuelgo Pero bueno Tardo o temprano Termino respondiendo Che, este tema Me gusta el tema De las trompetas Es muy bueno Muy, muy bueno Esto voy a ir a 90 kilómetros Vamos a meterle a 90 Hermano Cómo están los peajes Acá en España Mamita Peaje en todos lados San Sebastián Queda también En el País Vasco Con razón Dicen que toda esta zona Van a las más caras De España Se están recaudando Guita Con los peajes Con razón Está facherito Está Lo que me está gustando Un poco también La iluminación Del mod este que puse Porque me gusta Cómo se ve el interior Del camioncito Se ve así oscurito Cómo no nos pega el sol Me gustaría Primero me gustaría Conocer Barcelona Madrid también Obviamente Primero llegaría Madrid de acá Aunque creo que hay Vuelos directos a Barcelona Pero Madrid, Barcelona Andalucía también Dicen que es muy bonito Según dicen Y bueno Todo esto Lo que hay en el País Vasco También Estaría bueno Ahí está Hay una bandera Creo que es la bandera Del País Vasco Ahí está la bandera De la Unión Europea Pero me gustaría Conocer así Zonitas de España Si tuviese guita Lo haría Pero como no tengo plata No lo puedo hacer Mira otra vez Acá pasamos a Francia Nos fuimos de España Uh, en Francia también Está lleno de peajes Impresionante Cómo recaudan En peajes Los muchachos Esto Impresionante A la casita Claude Ahí a A TVRK En Euskadi Y Cataluña Hay mucho peaje Eh Cuando estuve Yo tengo un garaje Acá en Barcelona No recuerdo Pero que lo que me molesta Haciendo peajes Increíble Me molesta bastante ¿Vos de qué parte sos Julie? Que no me acuerdo Si me dijiste alguna vez Y creo que te lo pregunté Yo tuve Mi viejo Tenía El mejor amigo Mi viejo Vivió en Alicante Hasta que se volvió Madrid Bueno Madrid Bueno Madrid Conocí el otro día Por el Face Simulator Que vi que estaba ahí El Santiago Bernabéu En plena avenida Como en la más principal Y dije yo Ah mira Está ahí el estadio Yo pensé que estaba Más a la afuera En otro lado Pero Madrid Debe ser lindo Debe ser bonito Aparte vi que es enorme No sé si Habrá muchas Ciudades o pueblos Que están pegados A Madrid Pero Era grande 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 Era Andá a hacer El streaming En su setup Si lo voy a visitar a Cloud Es más Le voy a ¿Qué pasó acá? Un accidente Che Y me dice Mantente a la izquierda Pero ¿Sabés qué? Ay Dios ¿Pasaremos acá? ¿Qué hace este delincuente? Francés de mierda Ven de manejar Che yo me mando por acá Si tengo que desviarme ¿Habrá pared invisible O no habrá pared invisible? Como saqué el mod Capaz que hay pared invisible ahora ¿Se vio una F o no se vio una F? Lo que sí me acercaba Al monitor Porque no estoy viendo Una merda Como soy cortina de vista ¿Sos hincha del real? ¿Yuri? Lo que me gustó Esa camiseta de boca Que tenías puesta Ahí en álcool directo La mejor camiseta De la historia de boca A ver qué pasó acá Che No sé qué le habrá pasado Choco No pasa nada Yo me mando igual Igual Hoy se cumple 21 aniversarios De la final de Madrid contra boca Mirá vos Mirá vos Mirá vos Cristian 7 Ah bueno Ahí se lo pagó el patrón Hay muchas ciudades alrededor de Madrid Yo vi Ah voy sin una de esas Claro Es como pasa acá Cuando es La ciudad de Buenos Aires Está todo pegado Hay diferentes ciudades Municipios Y me parecerá que es toda Una única ciudad ¿Pero sos de ir a Madrid O Yuri O vas Poco y nada Porque también está esa Viste que hay muchos Que no No van a nacer La ciudad grande Se quedan ahí Siempre en su ciudad No se mueven mucho ¿Cómo no lo voy a ver Cristian Ese partido? ¿Cómo no lo voy a ver? Y es un tema Sí, sí, sí Bueno por ejemplo Yo no soy de Buenos Aires Yo vivo en el interior de Argentina Y para mí ir a Buenos Aires Es un caos tremendo Me estreso muchísimo Es Muy grande para lo que estoy acostumbrado Y ver Mucha gente Muchos autos Y eso Me vuelve loco A ver es lindo Para estar Sí una semanita A visitar Y todas esas cosas Pero Para vivir No podría No podría No sé tampoco Hay mucha gente Que vive Está acostumbrada A eso Pero yo no Dejame con la tranquilidad Del pueblo Dejame con las vacas Que pasen por la calle Que así estoy bien Gracias por tu gusto Sí, sí Me estresa muchísimo Aparte Que yo me vuelvo Reparanoico Y todas esas cosas Pior todavía Ando ahí a cuatro ojos Viendo para todos lados Como que Estás disfrutando Pero no tanto A la vez Pero bueno Si hay que viajar Por ejemplo Si yo viajo A Madrid Me encantaría ir Por el hecho De que Vaya a ser Cuando sea La próxima vez que vuelva Pero Soy del team Ciudades o pueblos Chicos Cristian Estamos yendo Hacia Nantes Ya estamos ahora En Francia Salimos ahí De Bilbao Donde lo dejamos En el Directo Entrió Son Eran 700 y algo kilómetros Quedan 496 kilómetros Para llegar Vamos a intentar Hacer el mínimo Tres viajesitos hoy Hasta las 7 y media Puedo O hasta las 7 Porque después Juegan ahí Los Celtics Quiero ir a verlos Quiero ir a verlos jugar Que hoy si ganamos Pasamos al final De conferencia Ojo Ojo a eso Ojalá que ganemos Che digo ganemos Porque soy hincha de los Celtics Pero ojalá que ganen Los muchachitos esos Lo que quizás Haga cuando tenga Mi camión propio Sea Ir por rutas secundarias Así se disfrutan Un poco más También los paisajes Que hay muy lindos Paisajes Más que nada Acá en Francia Es lindo Pero bueno Y sopa Para más adelante Los Boston Celtics Cristian Equipo de la NBA Yo que soy amante Del básquet No quiero ver Ese partido Además que es mi equipo Del que yo soy hincha Vamos a paz Mantente a la derecha Opa A la derecha Me puedo mandar por acá Che Si no me mando Si no me mando Exclamación anda Se va a poner Exclamación bomba Joaco Y ves como vuelan todos Exclamación bombita Después ahora Cuando lleguemos Tiro ahí unas estrellitas Así agarra Y van coleccionando La moneda del Matu Los pela Muchas gracias Y si no apareces Porque está puesto Para que sea De un espectador En adelante La alerta Pero muchas gracias Y Joaco Creo que también Lo habrás puesto Seguro También te agradezco Y buen provecho Yuri Gracias por pasarte Y si no apareces Bueno que descanses Y que arranques bien El jueves Muchas gracias querido Mantente a la izquierda A la izquierda Entonces me quedo acá Yo estoy yendo Como a 100 Tranquilo Tranquilo Vamos a ver En la área 90 No sé Joaco Vamos a ver Dependiendo a que hora Terminemos Mínimo Como dije Quiero hacer 3 viajes Si hay tiempo Hacemos ahí unos marbles Así que Vamos a ver Quiero ver Si hacemos uno Vamos a intentar hacer Vamos a intentar Vamos a intentar Y el presidente No apareció El presidente No sé F por el presidente Porque es el trucho Por eso Joaquín Porque es el presidente Trucho Por eso lo escribo con C Por eso Por eso mismo Porque no es el verdadero Ahora se puede ir 80 Dejame ir a 90 Papu Dejame ir a 90 No sé qué pasó Con el precio Hace bastante Ya hace como un mes Que no aparece La verdad Que ni idea Ni idea Voy a tirar acá A la izquierda Yo me tiro A la izquierda Perdón A la derecha Y el autito Se tiro a la derecha No sé No sé qué habrá pasado Con el precio Creo que hace rato No aparece Tanto por acá Por Twitch Como por YouTube Oh, que me agarro Hippo No me gusta Limoges Clemorph ¿Quién es el AIR El otro día Terminé bloqueando Alguien Pero no sé quién era Creo que era el Jaime Ese Bueno, está bien Por acá Pero lo terminé bloqueando Porque estaba Bastante pesado Y dije No, hermano Ya le había bajado Un poco ahí La caña Pero seguía 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 Y bueno A ese Creo que a ese Lo terminé bloqueando Me da lástima Pero bueno Si ya le hice un aviso Seguía pesadito Y bueno Hay un solo aviso Mantente a la izquierda Puso mi nombre No pasa nada No pasa nada Lo que sí se puede ir a 90 Yo estoy yendo a 80 Así que Vamos a acelerar En 10KM más Mantente a la derecha Mantente a la derecha Ok A la derecha no A la derecha ¿Por qué me quiero ir a la izquierda? No, mirá A 70 Ahora vamos a ver Si me puedo meter Acá a la derecha Sí, mirá Señor Me lo voy a meter, eh Ahora vamos a acelerar Que ya podemos Acá estábamos más cerca De antes, eh Piagi Otro piagi más Sí Pasa que deben ser chicos Chiquitos ¿Viste? Pero se ponen cargos Así A mí me molesta un poco No tengo tanto Tanta paciencia con eso Ya se le avisó una vez Pero bueno Siguió, siguió, siguió Yo que me mando por el telepeaje Porque esto es uno más caro Y como yo estoy con un camión Alquilado Yo estoy trabajando ahora De prepo Así Lo agarro para el dueño ¿Me entendés? Y yo ni cargo Pero después Voy a estar pasando Por el otro peaje Porque no voy a tener un sope Ahora tenemos ¿Cuánto? 18 18 18 Así que nada Pero me da lástima Que el mod ese del camión Tengo que tener nivel 16 Para poder comprarlo Me quiero morir Sorry bro Sorry Le tiré todo el camión encima El pobre chico Al pobre Señor Casi Causa un accidente Uno de los tantos Estoy acá yendo Como a 100 kilómetros por hora Me olvido Que tengo que ir a 90 Me olvido Tengo el pie pesado hoy Tengo el pie pesadito Si, Joaquín En la federal Bueno, hablando de los policías Hoy A ver, yo estoy de acuerdo Con todo esto que está pasando No sé si se habrán sumado Los policías De todas las provincias Pero con esto que están Pidiendo Los aumentos Los policías Acá de la UNAS Está todo perfecto Pero Ayer a la noche Estuvieron con las sirenas Yo vivo acá En el centro Con las sirenas Estuvieron Hoy a las 6 de la mañana Estuvieron con la sirena Hasta hace un rato Estuvieron con la sirena Hermano Hermano Basta Quejate todo lo que quieras Pero no me pongas La sirena De los 750 millones De autos Que vas a llevar Menos a las 6 de la mañana Papi Así que hoy Me levanté Con ese humor De que estaba la policía Me despertó La policía Básicamente Pero bueno Para mí está todo bien Quédense por el aumento Porque lo merecen Pero Tampoco vale Que me tire las sirenas A las 6 de la mañana Deja dormir Deja dormir Sí Carlos Tengamos que ir acá Con Joaco Porque Terrible Federico Un Kobani De aquellos Terrible Kobani Continúe a la derecha Y vuelva a salir A la derecha A la derecha Salga a la derecha Sí, sí, sí Eso era obvio Y se lo iban a terminar dando Era obvio Pero más que obvio Vamos bajando despacito Despacito, despacito, despacito Y ahora quinta fondo Vamos despacito Que se puede ir a 50 acá Encima hay peaje Adelante Cómo están con los peajes hermano Acá en Francia también Mamita querida Madre mía Madre mía A Willy También me voy a mandar Por este Telepeaje Ves 38 euros Así de la nada Pimba A sentarse en el Pinocho Con esto Bonito Bonito espeaje Ya estamos cerca De llegar a Nantes A Nantes Y a Después Antes Y después Se me va al pie Se me va al pie Se me va al pie Se me va al piecito ¿Cuál fue mi primer volante ¿Cuál fue mi primer volante? Huaco Uno como el que tiene Emma Pero era de otra marca Pero era igual Esos volantes Muchísimos ¿Qué olor a culo Miren quién apareció Estaban hablando Y miren quién apareció Miren quién apareció El presi Después de tantos años Justo hablando de Roma El burro El burro se asoma Lo bueno que en mi ciudad La policía municipal Hasta la policía municipal No, pero vos Estaría la No está la bonaerense Ahí también No, la bonaerense No, la de provincia Apareció el Alberto Apareció Albertito Muchachos Después Justo estaban hablando O Albertito antes Estaban preguntando ¿Qué pasó con el presi? ¿Qué pasó con el presi? Yo le dije El presi F por el presi ¿Cómo andas? Quería tanto tiempo Bienvenido Bienvenido Claro El mío era otra marca Era Hooligan Pero era igual La estructura Todo era lo mismo Y de esos hay muchos Con distintas marcas Ese fue el primero que tuve ¿Qué tal todo? Presi ¿Cómo fue todo este tiempo? Ah Está bien, Carlos Está bien, está bien Eso no lo sabía Nantes Ahí tenemos el cartito Nantes Vamos a ver ¿Cuándo volvemos a traer Ahí el Gordotour De nuevo? Vamos a ver ¿Cuándo? Porque no se sabría No se sabría No se sabría Vamos a ver Si este fin de semana Podemos hacer algo De Gordotours De nuevo Vamos ahí en el Fernbus Vamos para adelante No más Claro Fuoco Exactamente Exactamente Pasaba eso Ah Mira a buscarlo No sabía eso Mire usted Mire usted No tenía conocimiento De ese dato Sí Eso pasa Joaco Por el hecho De que Es un volante Que no tiene Los 700 grados De giro Entonces Como que el juego Lo toma así Pero configurado Vos con los Grados que tiene El volante Podés simular Los 900 grados Que tiene el volante Acá en el camión En el juego real Pero por eso Pasa de que Tiembla el volante Mira a buscarlo En la rotonda Coja la segunda salida Rotonda 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 Salga ahora Es cuestión De configuración De ir tocando Retocando un poco También la sensibilidad Hasta que te queda A gusto Nada más que eso Vamos a pasar Por el telepeaje ¿Por qué? Porque lo paga El patrón Al patrón Que garpe Lo más caro Hola Matu Que clavita de freno Que clave Y yo soy así Yo le piso mucho El freno Soy así Esta parte estoy probando A ver si el camión Funciona bien Con los frenos Y todas esas cosas Vamos a frenar acá Porque ya veo que Viene un Kobani Por estos lados Y pimba multa ¿Cómo andas Matu? Bienvenido Olvídate Olvídate Aparte el camión Este no es mío Puedo hacer lo que Se me canta Total es alquilado Contaba Al principio directo Que puse el mod Viste del nuevo Mercedes El MP5 El que no tiene Los retrovisores así Pero los tiene Como si fueran Unas cámaras digital Pero no sé Por qué el mod Te lo permite comprar En el nivel 16 recién Así que lo que voy a hacer Va a ser comprar un camión Sacar un préstamo Comprar un camión Y cuando llegue al nivel 16 Bueno, comprar ese Comprar ese Arde papi Arde papi Arde papi Ya estamos secas Ya estamos a 100 kilómetros De llegar, eh Estamos sanados Si ese mod Creo que empezó a salir Para lo de 37 A ver No sé cuándo Lo van a agregar Al camión Y ese juego Porque creo que Lo van a agregar Pero me Me molestó Que sea a partir El nivel 16 Loco Así que bueno Tenemos para rato Todavía Tenemos para rato Todavía El nivel 16 El nivel 16 Que paga el patrón Ahora llega este mato Justo para después Hacer unas estrellitas Y después Primero hacemos un battle royale Y después unas estrellitas Sí, sí Apareció el Prezi Después de tanto tiempo Pero no hablo más Del Prezi Pero apareció 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 Vamos a ver A ver A quien agarra A esa estrellita A ver Matu Uy A quien se necesita Agarrar A Carlos Sí, a Carlito ¿No? ¿Carlos fue El afortunado? Ya se fue El Prezi Pasó a saludar Dijo A poner el sonido Del Ellen Y se fue Se fue a la bosta F por el Prezi Que lo descubrieron Que estaba de nuevo Por acá Estaba usando internet Y lo castraron Muy bien Yo me mandé Acá de Re de Caruza Ah, Matu ¿Sabes lo que pasó? ¿Te acordás Que no podía hacer El estacionamiento ese? Cuando estábamos Hemos llegado Bueno, terminé sacando El mod ese Al final Por eso ahora se ven Las paredes invisibles Y se ven todos los emoticones Y es que tenía que ir Al emoticón Y ahí seleccionar Para estacionarlo Pero como no lo veía No sabía como hacerlo Entonces bueno Terminé sacando Y lo hice ya Eso fuera de cámara Y ese video Obviamente no se va a subir Porque Nah Porque quedó No me gustó Como quedaba Básicamente Ya últimos 50 kilómetros Para llegar Uy, a 80 Se puede ir acá Loco Como nos cortan Las piernas Como nos cortan Como nos cortan Las piernas Loco Después vamos a ver Si hago los marbles Voy a regalar Tres cofres A los tres primeros Por haber llegado A los 200 seguidores En Twitch En el Twitch En el Twitch Si, tenía para conectarlo La Play Y a la comp Tenía la entrada de Play Y la de USB Para la comp Pensé regalar Un G27 Si, 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 si Si, si, si Si, si, si Ya Right now Right now No uno Dos iba a regalar F por el pensamiento De mato Bueno, teóricamente Esto que se debería Al fondo Ya es Nantes Estamos llegando A Nantes Si me regalan El T300 Full equip El cielo está re loco Dono el G27 Pero si me lo regalan ¿Eh? En la rotonda Coja la tercera salida Benvenuti No, benvenuti no Bon Bonchu Estamos en Danti Danti Estamos aquí No, no Yo quiero Acá tengo que salir ¿No? No, en esta Tengo que salir Salga ahora En esta Ojo Guarda Estaba complicado No, no Yo quiero el T300 Full equip No el G29 Para el G29 Prefiero quedarme Con el G27 Que es totalmente Lo mismo Lo único que cambia Es el aro Y nada más Después el otro Esto lo mismo Tuti Lo mismo Si voy a descubrir Tan antes Salga Salga ahora Se animó La matí ¿Cómo andás? No, no, no El T300 En la rotonda Coja la segunda salida El T300 Este se va de caravana Mio Y salí Y salí Eh Ese muchacho No sabe Que tiene En la rotonda Salga ahora Y salí Y salí De la bolsa En la rotonda Coja la segunda salida Veré si este camión Sabe Que no sé Si tiene que mandar ¿Por qué? Porque tiene prioridad Es la rotonda ¿Eh? Ese camión Sabe Vaya recto Vaya recto A ver Dónde tenemos que Entreglar Allá al fondo Vamos que quiero ¿Cuánto me pagaban Por esto? 12.000 euros Vamos que quiero 12.000 euros Vamos que quiero Mi 12.000 euros Quiero mi Yuya Concesionada Mercedes-Benz de cubierta Ojo Importante Mercedes-Benz Para el MP5 Importante Esté preparado Para girar A la izquierda Gira A la izquierda Gira A la izquierda Nunca trabajo Tanto Lola Qué lindo Ver estos emoticones Aquí es donde se acaba Qué lindo Ver estos emoticones A ver Tenemos que fijar esto Opa Opa Y yo quiero Mis cartas Cartas De rubi Ya Después vamos a hacer Ahí unos 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 Marbles A ver Cómo podemos hacer Esto Chicos 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 A ver Cómo podemos hacer Esto Si lo hacemos Así Y después Hacemos Así Resultará Muy complicado Resultará Muy complicado Me parece Que sí Acabo de mandar Terrible No A ver Sí 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 Vaya 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 Vamos Vaya 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 El culito Tomámelo ahí, por favor Tuki Apagamos el motorcito Bajamos del camión Y ahí quedó Qué tule No quedó tan lindo, pero quedó Suave, suave, suave También, Juanjo, compra las cartas Obviamente Ustedes quieren todo gratis, muchachos Ojo, que pasamos dos niveles, eh Nivel 4, vamos Dale y tengo que llegar a nivel 16 Dale y tengo que llegar a nivel 16 Bien, para la gente de YouTube Viaje completado 12.735 euros que nos llevamos Para casa Espero que os haya gustado el video Si no están suscritos, suscríbanse, dejen su like Y nos vemos en otro video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!